Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hiper, préndete, saca de chispa al estarte. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falta como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de abue y baná, no hay más na' para na' que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, te desarte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Del hello, deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda, súbetela, deja el show, más alta, y ahora vamos a bailar por todas las aldas. Nena, nena, quieres un zippy, no importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógeles el triqui, esto es fácil, esto es un mamey, ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way, yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz como un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de catorce kilates. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chilpa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, tete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chilpa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Música Música Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado cien laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario, tengo vista de águila o olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero, por ti, todo lo que hago lo hago, por ti, es que tú me sacas lo mejor de mi, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna Veo en la oscuridad sin usar una linterna Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef Tengo sexo 24-7 todo el mes Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día También sé cómo comunicarme por telepatía Por ti, cruzo la frontera sin visa Y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa Por ti, respiro antes de morirme Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme Sigo siendo el rey aunque no tenga reino Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino Sé pelear todas las artes marciales También sé cómo comunicarme con los animales Mientras más pasa el tiempo me veo más joven Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Nacimos para aguantar lo que el culo es Nacimos para aguantar lo que el culo es Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos Fracturas en cualquier hueso Tres semanas como un yeso Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño Pa' ver el cometa Hay que aguantar 70 años Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto A la hora de cenar Nos aguantamos los erutos El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna Aguantamos tres días para llegar a la luna Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes Castigamos al humilde y aguantamos al cruel Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente Aguantamos cada año a nuestro p*** presidente Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante A brindar por el aguante Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante Levanta el vaso y a brindar por el aguante A brindar por el aguante Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont Mugabe Hitler y Diamín, Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Hussein Aguantamos más de 20 campos de concentración Cuando nadas bajo el agua aguantas la respiración para construir una pared Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida Aguantamos el agente naranja y los pesticidas Cuando navegamos aguantamos el mareo Aguantamos el salario mínimo y el desempleo Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad Nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante Levanta el vaso y a brindar por el aguante Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría La guerra de los cien años, la guerra de los seis días Que aguanten la revancha, venimos al desquite Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante A brindar por el aguante Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante Levanta el vaso y a brindar por el aguante A brindar por el aguante No me regalen más libros Porque no los leo Lo que he aprendido Es porque lo veo Mientras más pasan los años Me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve Yo me muevo con el tiempo Soy Las ganas de vivir Las ganas de cruzar Las ganas de conocer Lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas De este avión nunca me fallen No tengo todo calculado Ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa Y espero una de vuelta Yo confío en el destino Y en la marejada Yo no creo en la iglesia Pero creo en tu mirada Tú eres el sol en mi cara Cuando me levanta Yo soy la vida que ya tengo Tú eres la vida que me falta Así que agarra tu maleta El bulto Los motetes El equipaje Tu valija La mochila Con todos tus juguetes Y... Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje Yo era un objeto esperando hacer ceniza Un día decidí hacerle caso a la brisa A irme resbalando detrás de tu camisa No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto Voy a escaparme hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos en un mismo día Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben Dame la manita y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dame la manita y vamos a darle la vuelta al mundo 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 Yo tengo actitudes de los cinco años Mi mai me la creo con tapabocas y regaño Desde chiquito canito con el pelo castaño Soy la oveja negra de todo el rebaño Y fui creciendo poquito a poco Brincando de techo en techo, tumbando coco Y aunque casi me mato y casi me cocoto Nunca me vieron llorando ni botando moco Siempre perfumado y bien peinadito Pa' buscarme una novia con un apellido bonito Larita, mi primer beso de amor Se casó la bruja, lluvia con sol Allá abajo en el hueco, en el bosquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Un arco iris con sabor a piragua Gente bonita rodeada por agua Los difuntos pintados en la pared con aerosol Y los que quedan jugando basquetbol Un par de gringos que me dañan el paisaje Vienen tirando fotos desde el aterrizaje La policía que se tira sin pena Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena Aquí nació mi ma y hasta mi bisabuela Este es mi barrio, yo soy libre como Mandela Cuidado con la vieja escuela que no te coja Que te va a meter con chacleta y palos de escoba Así que no te me pongas majadero Porque yo vengo con apetito de obrero A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío Yo soy el Napoleón del caserío Oye, esto se lo dedico A los que trabajan con un sueldo bajito Pa' darle de comer a su pollito Yo quiero a mi barrio como Tito Quiere a Caimito Yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por metros cuadrados Ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato de vista encebollado Por la sonrisa de mi madre que vale un millón Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perla de un avión Oye, dile Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Cabecina de la playa, puerta con puerta Que yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo Y de Tepito hasta el Callao Y donde sea que hayan chiquillos Creven barrios con madres que vivieron iguales razones Y al final se murieron sin tener vacaciones Como decía mi abuela Así fue la baraja en casa del pobre Hasta el que Feto trabaja Por eso el barrio eterno, también universal Y el que se mete con mi barrio Me cae mal La noche me sirve de sabana Veo las luces de la perla desde Panamá La noche me sirve de sabana Brillando en claves morse y me invitan pa' allá La noche me sirve de sabana Un camino hecho de estrellas, semáforo la luna La noche me sirve de sabana Salí a las siete y media y voy llegando a la una La noche me sirve de sabana El hombre bueno, no teme, no teme a la oscuridad La noche me sirve de sabana Nena frota, me convica por un como me hacía mamá La noche me sirve de sabana Y dormido, me olvido de mi identidad La noche me sirve de sabana Eja, no me falta más nada Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores con ramillete Casita de colores con la ventana abierta La vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta nada Tengo la noche que me sirve de sabana Esa pared del barrio, y esto es pa' que te asombre Cincuenta años más tarde todavía guarda mi nombre Aquí no se perdona el tonto majadero Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero Se respeta el carácter de la gente con que andamos Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad Es como el de la perla, aunque yo esté en Panamá Y sobre el horizonte veo una nube viajera Dibujando la cara del gran Majelo Rivera Celebra esta reunión compay, que te parece Esta combinación de Rubencito y Calle 13 La noche me sirve de sabana Pero eso no resuelve al blanco sospechoso La noche me sirve de sabana La oscuridad no absorbe al verbo mentiroso La noche me sirve de sabana Si te perdiste hermano, encuéntrate a ti mismo La noche me sirve de sabana Veiste aquí a Panamá y contribuye al turismo La noche me sirve de sabana Mi gracia residente, mi gracia visitante La noche me sirve de sabana Sé que mis rimas a veces causan disgusto Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto Mis respuestas pueden ser tan agresivas Que hasta las letras me huyen Porque tienen miedo de que las escriba No tengo rifles pa' matarte Solo basta con la pista Convierto letras en ideas Como un ilusionista En una línea te mato Te fracturo, te lesiono Y en la siguiente te resucito Cuando te menciono Eso es parte de mi arte Que todo el mundo sepa Que estas rimas son pa' ti Sin tener que mencionarte Y no lo hago pa' evitar el roce Lo hago pa' no hacerte famoso En los países donde nadie te conoce Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla ¿Tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quiera, raperito maleantoso Aquí no gana el más maleante Gana el más ingenioso En tu cabeza tú eres un narco Buscado por la policía Y tus pistolas son como los unicornios de fantasía No hay problema en que tengas enemigos imaginarios Pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida A ti no te faltó la escuela No te faltó comida Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades Estarían graduados de las mejores universidades Si te llevo de excursión pa' la central africana Luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas Allá tu ropita de rapero Tu gorrita de béisbol Y tu cadenita de maleantes se derriten con el sol O te llevo para Siria pa' que sientas los bombazos Y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco? Y sin delicadeza con una aca le exploten la cabeza O que le borren la cara a tu hermano de forma violenta O que limpian a tu maíz con la corta y la cuarenta Tú eres bruto cabrón rapeando sobre cómo volar sesos En un país donde te matan por robarte un peso No soy un santo rapeando mucho menos caballero En algún momento rimando ahorqué a diez marineros Pero en ese caso es diferente incitar al desorden Porque cuando la tiranía es ley La revolución es orden Adentro, adentro, bien adentro de la veje Adentro, adentro, bien adentro, bien adentro de la veje Adentro ¿Me quieres tirar? Aca te dejo un par de acertijos Le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos No me suenan, hacen años en la fucking radio en Puerto Rico He sacado ya cinco discos y todavía no soy rico Unos me llaman comunista, demagogo cien por cien La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también Mi desempeño sexualmente está por el suelo Después de burlarme de los calvos me estoy quedando sin pelo Le dije, hijueputa y gobernador Y aunque se lo merecía en mi interior Me arrepentí y no lo dije hasta hoy día Antes de entender las desigualdades de las personas Me compré un macerati usado que ahora no funciona Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café Por eso pa' pagar otra mensualidad, prefiero andar a pie Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero Soy el más lento de mi familia, no soy brillante Lucho por la educación y nunca fui buen estudiante Le tengo fobia a los aviones Me gusta la política, aunque diga que no me importan Me duelen las críticas, a mi mejor amigo lo mataron En un cuartel tengo mucho que escribir y poco papel Mi honestidad es color transparente Me puedes ver por dentro con solo mirarme de frente Puedes tratar de tirarme y hacer el intento Aunque pa' seguir siendo honesto, yo soy el mejor en esto Adentro, adentro, bien adentro de la veje adentro 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 ¡Suscríbete al canal!